Si usted quiere recibir los contenidos del tercer canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Última hora en Noticias Caracol. 51 minutos, 4 de la tarde, 51 minutos. Con el boletín 9 que acaba de entregar María Lucía de la Registraduría Martín Orozco, ¿se puede ya decir que Gustavo Petro es el presidente de Colombia? Sí, se puede decir que Gustavo Petro es el nuevo presidente de Colombia. La diferencia es de 761 mil votos, ha venido ampliando la diferencia desde el boletín número 5 y por tanto estadísticamente ya Gustavo Petro es el presidente. Es el nuevo presidente de la República para el mandato en Colombia entre el año 2022 y el 2026. El Pacto Histórico, un grupo de organizaciones sociales y políticas que se agruparon desde hace unos meses para conformar unas listas al Congreso, tener allí mayorías y postular a Gustavo Petro como candidato a la presidencia. Un desafío político también que marca un cambio en la historia de Colombia. Tendremos tiempo de desarrollar este asunto, digamos, de lo que se puede ocupar un nuevo gobierno, el de Gustavo Petro Urrego como nuevo presidente de la República. Vemos la imagen que ustedes ven en este instante de la sede donde se están concentrando los seguidores de Gustavo Petro en el Movistar Arena, esto es en el occidente de Bogotá. Con una diferencia que supera los 700 mil votos entre uno y otro, ya se puede dar por ganador a Gustavo Petro. Así es, ya se puede dar por ganador a Gustavo Petro. Tiene una ventaja de 761 mil votos y hay que esperar si la sigue ampliando, pero la ha venido ampliando boletín tras boletín. Rodolfo Hernández, creo Daniel, que podemos decir Gustavo Petro, está muy cerquita en la inminencia de que es el nuevo presidente de los colombianos. Ya el canal Caracol sacó, acaba de sacar la noticia. Yo creo que la diferencia de casi cinco puntos porcentuales es muy difícil de remontar, incluso si en ese 20% que falta por escrutar a Rodolfo Hernández. A las cuatro de la tarde y 51 minutos, los analistas de datos de Prisa Media nos dicen que podemos afirmar que el próximo presidente de la República será Gustavo Petro. Gustavo Petro, nuevo presidente de la República. Es la primera vez que la izquierda llega a la casa de Nariño en la historia de Colombia. Es un hombre que tiene 62 años, economista de la universidad externada de nuestro país, especialista en administración pública, fue alcalde de Bogotá. Y esta es la tercera vez que trata de ser presidente de nuestro país. Arranca la era de Gustavo Petro. Gustavo Francisco Petro. Nuevamente llega nuevo boletín, es ya el boletín número 9, lo tienen ustedes en sus pantallas. Yesid, ¿qué dice el boletín número 9 para Gustavo Petro y para Rodolfo Hernández? Así es, Vicky. Gustavo Petro, 8 millones 868 mil 19 votos y Rodolfo Hernández, 8 millones 106 mil 60 votos. Ya lo ven ustedes, ahí ya se está como estacionando Lara un poquito la tendencia de los puntos, me parece. Sí, Vicky, ahí lo que se observa es, digamos, lo pronosticado. En la costa le va a sacar, la costa le respondió muy bien a Gustavo Petro, excepto Cesar, en donde, pues, usted sabe que de Pailitas para abajo, eso es, y Bosconia, toda esa zona es santandereana. Allí tuvo con qué empatar, pero el resto de la costa le respondió divinamente a Gustavo Petro. El Pacífico Occidente le respondió muy bien y en Bogotá va a sacar un millón de votos de diferencia. Mire, yo hace una semana proyectaba que Petro sacaba 700 mil, Petro sacaba 2 millones de diferencia y Rodolfo 1, 3. Pero en esta semana, saliendo yo a localidades, he sentido que la cosa de Rodolfo se había debilitado un poco y ya estábamos pensando que eso podía llegar a 901 millón y yo creo que la diferencia va a ser de un millón. Entonces, le falló a Rodolfo Antioquia, le falló Boyacá porque la diferencia apenas era de 100 mil votos. En Caldas la diferencia será de unos 70 mil votos, también le falló Caldas. En Caldas, Cundinamarca, de manera impresionante, Petro empató. Yo hace dos semanas pronosticaba que en Cundinamarca Rodolfo ganaba por 180 mil, 190 mil votos. Eso quiere decir que el voto de Rodolfo, en lo que llaman Sabana Centro, Funza, Cota, Mosquera, se desplomó porque, como habíamos hablado aquí hace dos semanas, ese es un voto poroso. No es un voto sólido como era el voto de Uribe o es el voto de Petro, es un voto que puede estar o no puede estar. Rizaralda le fue muy bien a Petro y en Tolima Rodolfo gana por 100 mil, no es suficiente y en el Huila ganará por 80 mil, 70 mil. Es decir, lo que dijimos al principio, si a Rodolfo le falla Caldas, Rizaralda, Quindío y le falla Huila, Tolima, Cundinamarca, Boyacá y Tolima, pues chao. Ahí no hay nada que hacer y eso es lo que estamos viendo ahorita. Esos departamentos del Centro Interior y Eje Cafetero le fallaron, es decir, Petro logró acercarse y mermar el daño y la diferencia. ¿Será que ya podemos decir que según el preconteo, Jorge, Petro es ya el presidente? Definitivo, es presidente. Es presidente. Además, dos temas importantes, el voto en blanco solo fue el 2.23 hasta el momento. No fue determinante, siempre pensamos que el voto en blanco iba a ser determinante. Extra. Claudia, hay un nuevo boletín con el 89,35%. Es posible decir que el nuevo presidente de los colombianos es Gustavo Petro para el periodo de 2022 a 2026. Gustavo Petro, el nuevo presidente según este preconteo de la registraduría y así está este nuevo boletín que les presentamos en este momento. Gustavo Petro tiene 10 millones 75 mil 836 votos que corresponden al 50,8%. Mientras que Rodolfo Hernández tiene el 46,8% con 9 millones 277 mil 863 votos. El nuevo presidente de los colombianos entonces es Gustavo Petro. Boletín, Luis Carlos. Hay boletín, boletín a esta hora, boletín a esta hora. Boletín, ¿qué dice el boletín número 9, Santiago? Luis Carlos, el 79,63% de las mesas informadas, 8 millones 868 mil 19 votos para Gustavo Petro. Ya superó su votación de la primera vuelta que fue de 8 millones 500 mil votos. Esto significa el 51,07%, 8 millones 106 mil 60 votos para Rodolfo Hernández con el 46,68%. La distancia sigue siendo de 4 puntos y en este boletín, el noveno, han registrado los votos de 17 millones 590 mil electores en Colombia. Son las 4.50, ¿no? 762 mil votos de diferencia. Ya, Luis Carlos, es que estamos llegando al 80%, Gustavo Petro cerca de los 9 millones de votos, Rodolfo cerca de los 8, 4, prácticamente 4 puntos de diferencia. El presidente de la república ya está cantado, esto ya está definido, la suerte está echada, los números han hablado, 760 mil votos de diferencia. ¿Por qué lo veo? No, porque yo respeto que usted sea el que lo dice. No, 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 pero no hay que, es decir, pues todavía estamos en el 79 y hasta el momento... No, ya no hay nada. No, pero es que la tendencia no es gana, Gustavo Petro ahí mantiene la tendencia. No, 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 no me refiero la tendencia a que esté esa, exactamente, pero hay que esperar que el señor Rodolfo Hernández dijo que él solamente aceptaba la derrota en el 95%. Hay noticia de última hora en la FM, noticia de última hora, llegó la estadística. Esto es noticia de última hora en la FM. 4 de la tarde, 52 minutos, Gustavo Petro es el virtual nuevo presidente de Colombia. Eso es lo que nos dicen los datos a esta hora, Gustavo Petro es el virtual presidente de Colombia. Con el boletín número 9, los estadísticos de la FM llegan a la conclusión de que Gustavo Petro se proyecta como el próximo presidente de Colombia. Boletín número 9, con el 79,63% de las mesas informadas, 51,07% para Gustavo Petro, 46,68% para Rodolfo Hernández. Los estadísticos de la FM concluyen que el presidente de Colombia es Gustavo Petro. 4 de la tarde, 52 minutos. La reacción es don Juan Lozano. Luis Carlos. Estamos en directo para el tercer canal. De casi 800 mil puntos de diferencia, tenemos el primer presidente progresista en la historia en Colombia. Es verdaderamente un cambio histórico. Estoy verdaderamente emocionado. Gracias a las mujeres, a los jóvenes. Ahora la obligación es el gobierno de unidad. Qué triunfo tan bello. Y será más bello cuando incorporemos a todos los colombianos y colombianas hacia la unidad. Gracias Colombia. Gracias por creer en Gustavo y en Francia. Triunfo a Gustavo Petro después de ocho años durísimos de lucha para llegar a la presidencia, de campaña sucia y de toda la estigmatización posible. ¿Por qué finalmente los colombianos se dan cuenta de que es el presidente de los excluidos, de los pobres y que los pobres merecen un gobierno? Fue una campaña agotadora, pero valió la pena. Ahora la polarización quedó atrás. Lo importante es la unidad. Gracias, Alcalá Tres. Gracias a Holman Morris. Gracias a todo su equipo. Gracias por tener la antorcha de la paz encendida durante meses, durante años. Hoy es el día del triunfo. ¿Qué viene pasado mañana, el martes? ¿Qué viene para el pacto histórico por el ministro de Gustavo Petro? La construcción de la unidad nacional. La construcción de la unidad nacional. Vamos a confirmar eso en los últimos minutos. A celebrar. Ya no se escapa la victoria, senador. A celebrar. Vamos a garantizar en los próximos minutos el boletín final. Voy a acompañar a Gustavo. Gracias. Bueno, muy bien. Gracias. Eran las palabras del senador Roy Barreras. Estamos ante la noticia del año, la noticia histórica en Colombia. Por primera vez, casi tendencia irreversible, Gustavo Petro es presidente de la República. O sea, solo un milagro le haría a presidente Rodolfo Hernández. Tenemos más del 70% de las mesas escrutadas y una diferencia de casi 800 mil votos. Sigan ustedes en estudio allá con la transmisión de Tercer Canal desde el estudio. Claro que sí, Iván. Podemos sentir todo lo que se ve allí en el Movistar Arena, esa emoción. Se ve en las calles, también aquí en el equipo del Tercer Canal. Todos están aquí a la expectativa de poder celebrar este triunfo. Que, pues obviamente, tócaselo con mesura y esperando, pues... Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.